Cumbia Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila como enero, cuando llena el primar de mi mota En el baile todo se alborota, con mi limbo alegre cumbia mero Si le toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los conflasco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero, bailando la cumbia Tocando vallenato un paseo sabanero, por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero, bailando la cumbia Tocando vallenato un paseo sabanero, por el mundo entero Cumbia 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 Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con mi asmero, cuando llena el brindar de mis notas En el baile todo se amorota, con mi ritmo llena y cumbia pero Si les toco un paseo bailenato, me piden un paseo sabamero Con cariño y amor los conflascos, para que queden todos contentos Y siempre vuelvo alante como un misionero Tocando la cumbia Poniendo vallenato, paseo sabanero Y siempre vuelvo alante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Sabanero Y siempre vuelvo alante como un misionero Tocando, tocando, tocando Uy, uh Sabor Gracias por ver el video.